Voy a grabar una canción nueva. Bueno, estamos grabando un disco con ese falso. Voy a grabar un par de pasiones. Un trigo. Voy a partir con... No, no ha salido tan bien. Tengo que reconocerlo. No está funcionando del todo. Se llama Ivanka. No tiene potencial. Y ahora vamos a grabar todo el modo. Porque es salido herida de una relación dañela. Siendo justos yo no sé si exista otro final. Mi boca expeliza tus problemas de temperatura. Complicaron el comienzo, pero ya pasó. Nobles de molino oriental. Tu bravura te hizo dominar. Las arterias de la capital. Toda vez que sientas pena. Cuando tengas un problema. Moveré mis fuerzas para ti. Cuando te abrieron los ladrones. No encontraron nada que menos posee. Menos poseído es mucho. No quiero perderte. No quiero perderte. No quiero cambiarte. No quiero cambiarte. Pero sé que un día, un mal día, tu ruido se apagará. El asfalto no podrá olvidar. El asfalto no podrá olvidar. El silencio duro del ramar. Tu potencia siempre brillará. Tu potencia siempre brillará. Tu potencia siempre brillará. Hoy vean. Un ritmo oriental Compañera temperamental Recibí tu amigo visceral A cada vez que sientas pena Cuando tengas un problema Lo que sea lo voy a arreglar Estoy llorando tranquilo Y voy peleando con el clan Estoy llorando conmigo Y voy peleando con el clan Estoy llorando tranquilo Y voy peleando con el clan Estoy llorando conmigo Y voy peleando con el clan Y voy peleando con el clan Y la veo ahí pensando Tengo llorando conmigo Estoy llorando conmigo ¡Gracias!